¡Ahí ya! ¿Qué pasó ahí? Colusión, colusión. Mira lo que es su... lo que tiene ahí atrás. ¡Tunchi, tunchi! ¡Bárbaro! Es el que mide los decibeles, ¿verdad? ¿Dónde? Palma, ¿se pueden inaugurar ustedes? Que ya nadie me ha cableado. Y él no se da cuenta que la policía ya estaba con el decibelímetro. Sí. Y estaba parado, él no estaba mirándose, ni pelotas le llevaban a la policía porque pensaban, ¡ay, qué seguro, está Palma! El recorrido de la policía y ya estaba con el decibelímetro. Porque esto está alegrinado ya. ¿Vos tenés el informe? Yo me olvidé mi celular. 82.0. ¿Decibeles? Sí. Esto tal vez legislado, se da cuenta que si en Palma hacen qué será en otros lugares. ¿Cuánto me lo permitió, Mario? No, mucho menos. Vamos a revisar la ley, pero mucho menos. No, esto es amplificado, tiene booster, tiene todo, tiene... Este le habrá llamado el propio dueño local en frente, uno le habrá dejado ni que la gente esté tranquila comiendo. Y ese se habrá escuchado, no sé, cinco o seis cuadras a la redonda, más o menos. Y cuando vos no te das cuenta, estás cerca y no te parece tanto, pero cuanto más lejos es increíble cómo se escucha más fuerte. Esto fue personal de la comisaría tercera. Ayer hubo varios operativos, uno de ellos es este de controlar los decibeles, la música a alto volumen. Pero imagínate, vos estás teniendo tu local, estás tranquilo. Y hay mucha gente que vive en Palma, sobre Palma, en el edificio de ahí arriba. Y ese es el tunchi, tunchi, es impresionante. Hasta la ducha se mueve diferente al agua cuando cae. Muy fuerte, piedad también a la gente que está queriendo charlar en un restaurante, salir, la música funcional, romántica. Y bueno, escuchaste esto y está un volumen elevado. ¿Por qué queremos imponerle al otro que escuche nuestra música? Mirá por el gasto, este equipo, más caro que su vehículo. Acá está, 34 años del propietario, Jorge Ramón Jiménez. Procedimiento a cargo de la tercera, a las 5 de la mañana fue esto. Reciencito nomás. Sí. Ahí sobre Palma y Nuestra Señora. Ah, pero este señor ya tiene, luego había sido antecedentes. ¿Y sabe por qué es su antecedente? Por contaminación del aire en el año 2017, obstrucción al resarcimiento por daños en accidentes, violación, montón de violación de ley y nada, ahí violaciones. Tenía este tipo de delitos, ya luego tenía antecedentes también. O sea, le gusta la farra, pero no respeta a terceras personas. Sí, vea la tema. Ni cuarta, ni quinta, ni sexta, ese equipo. Explicarle un poco, Mario, ese equipo. No, y este tiene un amplificador de potencia que está debajo del asiento y los parlantes. Este no es... Ahí veo, acá arriba, se ve, si podemos poner, ahí arriba se ve como una caja de zapatos, parece. Ese es la bocina. Ah, el que está arriba del parlante, ese no sé qué. Ese no va... No, ese es el local, nomás que cuelga ahí. Sí. No, no. El amplificador. Ah, amplificador. Ese es para la energía, porque esto consume mucha energía. Sí, batería propia o... ¿Cuál es lo que está arriba? Esa cosa blanca. Es bien. Yo pensé que iba a ser billetero. Yo pensé que era del negocio... Ah, mira, un poco ahí está. Ese es el famoso virus sugar. Este es algo que... Porque viste que este te consume toda la energía, porque tiene mucha potencia, entonces le ponen un sistema para... Claro, externo, pues. El ecualizador, dice acá alguien. El ecualizador se usa, sí se usa. El ecualizador. Atentic, mientras tanto, la gente nos enseña más. El original es Quintana Escalante, Gurafarra, y la versión que ustedes pusieron es de Reinaldo, el hermano de Lío Arresto Paraná, que se quedó con el grupo de los paraguayos, ¿eh? ¿Y tal? Bueno, está bien. Están enviando a Carlos Hidalgo, también tocan en Gurafarra. Todo puede tocar, pero no tan potentemente como este señor en plena calle Palma. Pero este fenómeno se ve en las estaciones de servicio, se ve en calle... Acá en la parte de acceso sur. Sí. Impresionante. Avenida Quinta. Avenida Quinta. Este es un problema extendido en todo el territorio nacional. Pero yo nomás me pregunto, porque yo sí te juro que soy muy pesada. En mi casa siempre le digo, ponen más espacio, ponen más espacio. Ponen dentro del auto... O sea, prenden, ¿verdad? El conductor está, obvio, en el frente. Y levantan el equipo. Es para que los demás escuchen.